Hola amigos, buenos días hoy a la carrera, pues una carrera más en la parte 8, me como un bizcocho, yeah, yeah nigga, no, yeah nigga, yeah, vamos a otro capítulo más, aquí de este gran juego, F1 Racing Championship, hoy vamos a intentar lograr más victorias, vamos a ponerlo desde aquí, mi perspectiva favorita, vamos a intentar remontar de una manera épica, en este circuito que, bueno, hoy no llueve, no hay ninguna adversidad, y esperemos remontar desde la salida ya, bueno, no, 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 la salida nunca, logro remontar, no, parstidies, un Honda se nos mete por el medio, no, sí, sí, un Honda, ah, cabrones, cabrones, voy de último, voy a empezar a remontar como un cabrón, ay, 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 no, ala, y me va a adelantar por la aceleración, seguramente, bueno, oh, va a tronar, a tronar, a tronar, a tronar, hay tronos, hay tronos, tronos sin relámpagos, vamos, a toda caña, vamos a ver, soy ruso, medio ruso, yo soy medio ruso, lo sabíais, sí, 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 tengo dotes, dotes rusos, rusos de Ryusia, de Ryusia, de Ryusia, de Ryusia, de Ryusia, pendén, jeles, oh, 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 Dios, Guilet, telefónica, timofónica, más bien, timofónica, hijos de perra, Vodafone y su puta madre también, timan la hostia todos, son más timadores que el culo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, le pillamos la exhalación, a nuestro compatriota Williams, del año 99 que tenía un color un poco extravagante respecto a los azulados de los años anteriores y los azulados de los años posteriores, claramente, después tiene azul, es un coche que siempre fue azul esto hay un par de años que fue color rojo como un Ferrari pero con dotes plateados, o sea con rasgos plateados, eso fue un coche muy bonito, la verdad sí me gusta, sí sí sí, bueno Honda también tuviera desvaríos de pintura y de un año a otro, bueno fui 1 minuto 21, 3, por ahora no fui la vuelta rápida porque aún es la segunda vuelta y pasamos a 1, vamos de 14 ya y 13, apostáis que gano el título de sobra, no, la gente ya apuesta eso, porque la gente ya apuesta que el título gano de sobra, pero hay que ganar, hay que seguir luchando hasta el final, o sea quedan 6 carreras o 7, 7 carreras, así que aún no está todo dicho, estamos en Hungría y aún quedan bastantes carreras, aún hay 70 puntos para repartir y me pueden pillar los 70 puntos, sí sí, que no llevo una barbaridad, ahí, ah cabrón, 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 remontamos al 11, vamos a remontar poquito a poco, poquito a poco, y bueno, hoy me apetecía grabar Fórmula 1 y pues eso, grabé, grabé Fórmula 1, digamos que, digamos que me encanta este juego, después igual me escojo el McLaren o así, octavo, octavo ya, bueno, voy a rascarme el hombro ya en, un vuelta rápida, face the slab, bien, vuelta rápida, hombre, voy sexto, iba de no sé qué coso en la anterior carrera, así que no, me fallo, aquí hay otro, en los Ferrari vamos muy arriba siempre, ¡Ah! ¡Ay, mierda! Tengo que frenar siempre después de los demás, macho, para pasarles, ahí estamos cuarto, cuarto, vamos, vamos, vamos a pasar a este que es David Kulhar, David Kulhar, hostia, ¿de qué va el otro Ferrari, chaval? Va muy arriba, el otro Ferrari va de la hostia, vamos, 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 intenta pasarle, intenta pasarle, no intenta pasarle, no, no, no me deja pasarle, y ahora le pillo la exhalación y intentamos adelantarle la curva y la curva le pasamos, ojalá fuera así el año, el próximo año con Ferrari, tío, uff, en 2000, bueno, este 2014 que entra o cuando suba este vídeo, el 2014 que sea así Ferrari, sería un sueño, la verdad, uah, tercero, chaval, ¿los otros dónde van? Joder, voy a tener que remontar bastante en estas próximas, posteriores, épicas vueltas, ¿no? Para recortar distancia, vamos, a toda velocidad con este V10 de 900 caballos, 900 caballos, sí que en esta época tenía 900 caballos, y bueno, ya estamos acercándonos poquito a poco a los de adelante, sin salirnos de pista ni atajar, que es lo que cuenta, y estaremos aquí a un Williams y a un Ferrari, mi compañero de equipo, claramente, los dos Ferrari, bueno, nos alejamos de los de atrás y solo pensamos en un objetivo, los de adelante, el Williams y el Ferrari, va a haber un, ¿con quién es el que va adelante? Rall Schumacher, el Williams, no, ese es el Williams, bueno, 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 el Williams de, sí, de Rall Schumacher, tiene un color bastante extraño, ahí, ahí, bueno, el otro Ferrari va adelante, no me importaría dejarle ganar al otro Ferrari, pero me va a costar también adelantar al Williams como para dejar adelantar a un Ferrari, ¿no? Y dejamos una diferencia y le paso, los dos Ferrari en las dos primeras posiciones, si es teniendo, si, no me dejes pasar, cabrón, que no, aunque sea de tu equipo, no me dejes pasar, qué puta manía, písale, coño, que no me quiero, quiero pelear un poco con alguien, joder, macho, es que me está dejando pasar, a huevo, ¿eh? No quiero que me deje pasar, es que me está dejando pasar, aunque sea del mismo equipo, no quiero que me deje pasar, no me gusta, lo de esto de, Alonso es más rápido que tú, vete a tomar por culo, o sea, más rápido me la pela, y ahora le paso forma limpia, y vamos a ganar limpiamente, porque no quiero que me dejen pasar, olvídate, la forma más dura es aprender con lo difícil, así que, vamos a empezar a sacar ventaja, vuelta rápida, un minuto 15-3, y comienza a llover, y tengo ruedas de, de seco, uff, ya empezamos, nos salimos, reducimos toda la velocidad al máximo, y tengo que ir con cuidado, ahora, porque no me gira el coche, uff, ya me he salido dos veces, y aún acabamos de empezar a llover, los de atrás me están alcanzando, están alcanzándome, por la lluvia que no me gira el coche casi, parece una pista de patinaje, empieza a llover en medio del circuito, señores, empieza a llover en medio del circuito, en la vuelta 5 de 7, vamos a ver lo que nos sale en esta carrera, porque va a ser bastante emocionante, y los de atrás vienen, los de atrás vienen, los de atrás no le paran de, pues hombre, digamos, de pisar, ¿quién está quemando abajo algo que huele fatal?, bueno, da igual, llevamos 3 segundos, aunque parezca menos, llevamos 3 segundos, en el mapa parece menos, pero son 3 segunditos, 4 casi, que son un buen colchoncito de segundos, las victorias aquí son bastante difíciles, ya veis que no es muy fácil remontar desde atrás, joder macho, no me frena este puto coche, a ver, ¿cómo está?, no, 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 joder, corre, 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 no, cuarto, me cago en Dios, voy a tener que remontar así, no me jodas, octavo, iba primero, tío, vamos, ahora a remontar, buf, con ruedas de seco remontar, chaval, ni más, vamos, vamos, ahora sí que queda, solo queda remontar, señores, remontar, porque es lo que queda, apártate, joder, joder macho, y por tu culpa me salgo, macho, hala, otra vez de remontar, iba a pasarle y no me dejó y me tuve que salir, vamos, fuera del medio, vamos, a 270 en lluvia y los demás quietos casi, oh, no, bueno, voy a puntuar en esta, no voy a puntuar en esta, aunque siempre, siempre suceden cosas extraordinarias cuando corro yo, ni que fuera magia esto, señores, hago magia con los Fórmula 1, igual que Fernando, solo que el mío es Schumacher, soy alemán, soy alemán, I feel German, German, no, German, German, ahí, Germany, Germany 12 points, vamos a seguir, a seguir, ahí, 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 muy bien, sexto, un punto, quinto, cuarto, vamos, otro punto, otros puntitos muy, muy valiosos, ahora, tercero otra vez, tercero otra vez, corredas de seco, intentar remontar de nuevo, es imposible, cuarto de nuevo, lucha con el McLaren, va a ganar mi compañero de equipo, Ed Irvine, que son unos valiosos puntos para el camionato de escuderías, y vamos de terceros otra vez, bueno, uff, casi se me vaya el coche, de milagro no se me fue, y casi no me frena el coche, por la culpa de que tengo ruedas de seco, he mojado, claramente, no, joder, otra vez me salgo aquí, otra vez me salgo aquí, vamos otra vez a entrar a la línea de meta, a intentar adelantar a los dos primeros en la última vuelta, en la última vuelta, un minuto 23, mira la diferencia que estoy tardando de seco a mojado, y bueno, no sé cuánta diferencia me llevan los de adelante a los de atrás, a mí, o sea, los de adelante a mí, lo debe ser bastante, pero ellos no pararon en boxes ni nada, tampoco, no sé cómo corren tanto, bueno, no pasa nada, debe ser que tengo en mente que la... joder, joder, los iba a pillar y me salgo, coño, séptimo, octavo de nuevo, corre, sal para... ya, joder, ah, madre mía, vamos a remontar, coño, toca remontar, macho, toca remontar, al menos que dar tercero, joder, el ímpetu de ir rápido a veces no me cunde, octavo, vamos, pero bueno, contamos que remontamos desde última posición, y ahora mismo estoy desacostumbrado creo que llevo un tiempo sin correr en este juego, así que... vamos, vamos, no jodas, vamos, 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 ah, joder, joder, otra vez, me cago en Dios, otra vez, voy a quedar séptimo, no puede ser, bueno, voy a quedar séptimo, pensé que iba a ganar esta, porque al principio iba primero, y al final quedó séptimo, puta madre, parecía muy fácil al principio, parecía muy fácil, jaja, bueno, no pasa nada, tengo que estar prevenido para todos, señores, prevenido para todos, vamos a intentar remontar ahora en la última curva, sexto, quinto, quinto, los dos McLaren, los dos McLaren están aquí juntos, así que puedo pasarlos, David Kulhar, Mika Hakkinen, y al final voy a quedar tercero, sí, tercero, bueno, al menos entro al podio, luchando como que puse, pude, más bien que nada, bueno, Michael Schumacher, bueno, ganó mi compañero de equipo, madre mía, qué diferencia, joder, madre mía, yo gané a mi compañero de equipo, oh, Gran Premio de Bélgica, me encanta, es largo, bueno, aquí hay tiempo para adelantar, así que, bueno, son cuatro vueltas, creo que me viene bastante bien un tributo de cuatro vueltas, casi dos minutos por vuelta, pero bueno, vamos a intentarlo, señores, vamos a intentarlo, con nuestras máximas, por fuerza, si va a llover de nuevo, señores, joder, vamos, ahí vamos, vamos, tres, dos, uno, ahí, ahí, vamos, detrás de este ya, detrás de este ya, llega la primera curva, aquí es donde aprovecho yo, para frenar y adelantar a cinco de un golpe, una estocada, vamos a remontar ahora, tengo que ganar una carrera, señores, tercero quedé otra vez, bueno, quedé bastante bien en todas las carreras, así que no tengo bien preocuparme, la próxima carrera llegaré a los 100 puntos, ya, ya era hora, menos mal, esperemos, claro, joder, no salgas fuera de pista, vamos a remontar de nuevo, remontar de nuevo, remontar de nuevo, joder, qué lejos están, coño, corre, coño, corre, ahí, vamos, este circuito se me da demasiado bien, ahí, ahí, vamos, otra vez, frenada de nuevo, frenada de nuevo, frenada de nuevo, acelerador ahí, perfecto, nos salimos delante de él, llega otra frenada y nos pasamos delante de él también, vamos, yo por encima de los pianos, un que sea, chaval, vamos, un día tengo que poner daños, así nos reímos un poco, nos reímos un poco, sí, 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 voy de 13, madre mía, que se me están alejando todos, tengo que pisarlo un poquito más, que esto no es normal, que se me están refagando todos, yo en las curvas se me da bastante bien, vamos, vamos, quieto, chaval, tranquilízate, bueno, aquí después hay rectas y ellos en lluvia igual tenemos sorpresas, hay 22, 22, 22, 22, vamos de 12, adelantar 10 coches en una vuelta está bastante bien, sí, vamos, 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 ahí, de 11 ya, vale, perfecto, sacamos aquí una diferencia que casi, casi pasamos al arrows, casi, casi, solo quedó el casi, pero, de 11, noveno, noveno, octavo, octavo, minuto 53, tengo que seguir remontando fuerte, vamos a, con Takegi, pasamos al 11, al 10 y al 9, actualmente me mantengo, no, joder, 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 11, oh, 12, me cago en Dios, siempre me salgo, quiero hacer las curvas perfectas, vamos a, poner, no, esto déjalo, no, me cago en la puta, no, coño, joder, hoy no me salen las carreras bien, eh, joder, coño, que asco, vamos, vamos a remontar como Dios manda, cabrones, vamos, vamos, iba de octavo y perdí 10 posiciones, a lo paro, chaval, ahora a remontar de nuevo, me cago en la puta, vamos, ahora tengo que exprimir el 200% de bicho, 14, vamos, ahora voy a ponerme así, que me siento más seguro, me escucho más mi voz, xd, jaja, vamos a, ahí, ahí estamos, ahí estamos, pisamos, 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 pisamos a 280 kilómetros por hora, no me están saliendo muy bien las últimas carreras, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, va a empezar a llover enseguida, va a empezar a llover, está empezando a caer algo de agua, en la pista, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 11, vamos, 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 joder, esto está difícil, vamos, ahí, 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 muy bien, perfecto, ahí, otra, otra, otra vuelta más, intentamos salir décimos de ella, irosos, vamos a por ella, novenos, novenos, vamos de novenos ya, vamos a intentar remontar en esta última vuelta lo máximo posible, pedro de la rosa, acabo de pasar a de la rosa, hostia, como una exhalación, vamos, ahora velocidad, señores, joder, va a empezar a llover enseguida, uff, como me toca el alerón abajo, chaval, vamos, como empiezo a caer en recta, me cago, vamos, 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 ahí, vamos, a toda velocidad, joder, me cago en Dios, estas carreras no me salieron nada bien, eh, una que de sexto, no, te quedé tercero, y otra voy a quedar sexto, si llego al sexto, vamos, ahí, ahí, vamos, que pase como la carrera anterior, que fue un milagro, señores, un milagro lo que ocurrió en aquella carrera, fue un auténtico milagro, pero menudo milagro, o sea, sí, se parece que se fue uno de pista, no sé por qué, pero bueno, vamos, séptimos ya, vamos, que puntuamos, joder, al final voy a perder el título, chaval, no puede ser, vamos, que quería puntuar llegar a los 100 puntos en esta carrera, en total le llevo 40 puntos a todos, qué ventaja, qué más me da, 20, hostia, cada vez quedan menos, vamos, la última vuelta tiene que ser épica, ahora empieza a llover a entrar en la última vuelta, sí, chaval, lo veo venir, un nuevo récord, bien, minuto 52, 4, vamos, que puntuamos, vamos, vamos, uh, casi he visto ahí, eh, a la hora ya está delante mía, ya sé que es la última vuelta, precioso, hermoso, a ver, vamos, joder, vamos, 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 los Williams están aquí, los Williams están en la posición, me cago en todo, en la posición sexta y quinta, joder, no me deja, me volvió a pasar, macho, con lo que me costó adelantarlo a la Lesburt, joder, este tío es fuerte, eh, o poderoso, o bien conductor, ah, me dejó pasar, ese parece que me deja pasar siempre, gracias, había uno de ellos que me deja pasar siempre, vamos, cuarto, vamos, otra vez, vamos, vamos, ahora a toda velocidad, jeje, bueno, ese es un McLaren, bueno, uy, 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 nos deja pasar, vaya, nos dejó pasar, bueno, vamos a intentar ganar hoy en las últimas curvas, va, el segundo y el primero, que es Kulhar y Edir Bain, al final no llovió, lol, porque por el, ah, bueno, igual no había propio la lluvia, vamos, Dios, me está superando mi compañero de equipo, no puede ser, ahora te lo gano yo, no me deja ganarle, no, bueno, segundo, 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 no, bien, segundo, joder, chaval, al final logré seis puntitos, sufriendo como un cabrón, Edir Bain está subiendo, chaval, total ya casi ganó el título, pero bueno, jaja, Ferrari 152, y McLaren está ahí, eh, ojo, bueno, un doblete de Ferrari más, GP de Italia, próxima carrera, GP de Italia, hacemos una más, venga, ok, hacemos una más que quiero ganar, quiero ser el ganador de la casa de Ferrari, con garra y con amor, pezones, pezones, vamos, que ya casi acabamos el campeonato, aquí va a reinar la velocidad, señores, o tengo una buena velocidad, o me mandan a tomar por culo enseguida, ahora me vendría bien que lloviera, ¿sabes? pero en Italia no va a llover, no, es un país mediterráneo, no, ¿cómo era esto? Atlántico, yo que sé, su puta madre, no, va a llover, va a llover, va a llover, menuda niebla ahí de fondo, eh, mijo, ¿dónde vas? al final, necesito práctica, a ver, dejar pasar, coño, que tengo velocidad, pesados, vamos, ahora sí, ahora sí, mira, mira, a 300 como nada, a 320 como nada, los Williams también, ojo, que están ahí, ahí, perfecto, vamos, vamos, corre, 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 coche, son 5 vueltas, bueno, no está mal, ya voy de 16, esperemos remontar mucho, vamos, mira, mira, 340, ¡uh! ¡Dios! de 12 ya, Dios mío, joder, flipante estoy, estoy flipando, joder, macho, no puede ser, me pasa todo lo que nuevo, mira, le voy a ganar porque tengo mejor velocidad punta, mira, 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 velocidad punta, joder, hoy no me van bien en las carreras, necesito concentración, concentración, vamos, despacio y buena letra, sí, despacio y buena letra, vamos, despacio y buena letra, y voy a 352, sí, vamos, voy de 12 ya, vamos, 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 todos apretados, vamos, todos muy apretados, parta del medio, estos son los que me retieren y después no los pillo, los delante, vamos, ahora toda velocidad, a 300, vamos a ponernos a 300 rápido, 300 ya, vamos, 340, este es el de Petronas, Sauber, bien, noveno, seguimos remontando, octavo, continúa la remontada, parece la remontada de Schumacher del 2004, cuando salía de último, creo que era, o que ocurrió una movida que estaba de último, creo que un pinchazo, no sé, y el team empezó a remontar, no me acuerdo muy bien, y fue una pasada de carrera, quinto, vamos, ya voy cuarto, ahora no puede salir nada mal, un minuto 19, 9, menudo tiempo, chaval, los dos McLaren primeros, bueno, vamos a volar, si recorto 6 segundos por vuelta a los, a los de adelante, pues puedo ganar, vamos, 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 cabrones, vamos, vamos, vamos a remontar, vamos, como se miraba atrás, si, no, no, si, eliminas el, no, 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 espera, tengo que, ahora no puedo atender al, al teclado, ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿un Williams? no, si, si, es un Williams, No, no, no es un William Toda velocidad punta ¡Uh! ¡Qué espectáculo deben llevar los tifosi! Con Michael Sumacher ¡Michael Sumacher! Bien, bien, bien Llegamos a primeros Ahora tenemos que acabar la carrera Primeros para acabar una carrera Primero, dos terceros puestos sin primero Está bastante bien Para acabar la... Pues esto Y menos mal que no quedó Hakkinen Por delante mía O sea, que es lo que importa Que no quede delante mía Hakkinen Que es mi rival El Edirbain me la pela Porque en total La diferencia que le llegó a Edirbain Me gusta Y que si quedamos los dos primeros del mundial Pues no me gusta más Así que... Sí, estaría bastante bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Hay un minuto 19, 1996 Está costando la carrerita esta de los cojones Pero... Pero bueno A ver, ¿cómo se miraba aquí? ¡Ah! ¡Ok! ¡En fin! Le das a fin En el teclado Si tienes un ordenador de sobremesa Y puedes ver Por detrás O si no Alt F4 No Le das a fin Y sí que puedes verlo Anda No es coña Joder Mirad qué velocidad Mirad la velocidad, señores Mirad la puta velocidad ¡Joder! Puta velocidad Venga Última vuelta Repito Última vuelta Vamos Ahora hay que ganar Después de duras remontadas En las carreras anteriores Esta Va a ser una victoria digna De los dioses Última vuelta Vuelta final Ahora solo queda llegar a meta Vivos y coleando ¡Uh! Vamos Percepción del entorno ¡Jeje! Vamos Ahí estamos ¡17 rivales! ¿Cuántos se fueron fuera? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Vamos! 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 ¡A ganar una carrera más! Este año fue un año de victorias ¿Por qué? Y de podios Casi subí en podios En todas Excepto en la No, no Si subí en podios En todas A ver Vamos ¡Oh! Quedé Tercero Segundo Y ahora primero ¿Cuál vez en la próxima? Todo primero Si está al final A lo A lo Vettel Sí Estaría épico ¿No? A lo Vettel ¡Me llevo los trofeos! ¡Me llevo los trofeos! Sí Vuelta rápida Vuelta rápida al final Chaval Bueno Espero que lo hayan pasado bien Que se hayan divertido Con ¡Oh! Dios Que ventaja Miedre mía Bueno En el próximo vídeo Hay que relajarse Bueno ¿Cuál es el próximo Gran Premio de Europa? ¿Cuál es? ¡Oh! Ya sé cuál es Bueno Vamos a guardar Haciendo Hace Tiento Aratus De Sparrow Y nada chicos Espero que lo hayan pasado bien Que se hayan divertido Y Y nada Cuídense mucho Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Joder! ¡Qué carreras!